El presidente del Congreso salvadoreño, Guillermo Gallegos, pidió a sus colegas la legalización de grupos armados de ciudadanos como las autodefensas mexicanas para combatir a las pandillas. Yo apoyo y respaldo a las defensas comunales en las cuales la ciudadanía toma la decisión de defenderse y tienen todo el derecho de hacerlo, por lo que es mejor legalizarlas. En diferentes zonas rurales de El Salvador ya existen, al margen de la ley, grupos organizados para defenderse de las pandillas. Es por esta razón que el presidente de la Asamblea, quien también apoya la pena de muerte, considera necesario legislar en esta materia. Pero este no es un tema nuevo en la agenda legislativa de El Salvador. En el año 2016, el partido Gana presentó una propuesta que buscaba flexibilizar las medidas de adquisición de armas de fuego para combatir las pandillas. Garantizar que en este lugar, una vez recuperado por la policía, no puedan volver a ingresar mareros o que existan mareros dentro de estas comunidades. Hay sectores que temen que la legalización de grupos de autodefensa pueda sobrepasar a la policía y que los civiles quieran tomar la justicia por sus manos. En El Salvador, según cifras del Ministerio de la Defensa, operan alrededor de 60 mil pandilleros.